seguimos rapeando seguimos vacilando el pino un vídeo todavía cazando hola hola amigos como estamos bienvenidos a otro vídeo más de este canal pino games hoy traemos vídeo de cacería de videojuegos sean todos bienvenidos a otro videazo más bienvenidos bienvenidos y arrancamos con este tv que me dieron de regalo aquí están mis amigos lo pueden observar un hermoso tv de 14 pulgadas 100% estéreo si funciona a dos bocinas los dos parlantes ahí tienen sus entradas tiene vídeo los dos de audio de riel y salida de auriculares esto está bueno no sé algún día le queremos no sé conectarle unas un equipo de música externo bueno viene sin control pero eso no importa ahora bueno está desenchufado viene sin control pero eso no importa porque en el canal 0 está el vídeo así que genial ya hice dos directos jugando con este tv y enseguida lo vamos a probar sí porque vamos a probar una consola de paso le muestro el funcionamiento de este lindo televisor que la verdad que me encanta me encanta el formato es muy bonito tiene un sonido hermosísimo y nada nada más qué bello es jugar a una consola retro con este tipo de televisor así que esto fue lo primero fue un regalo de mi jefe de cacho grande mando un saludo grande es jefe y compadre bueno ahí estamos esto obviamente se viene el evento de videojuegos retro gamer chicos y lo voy a llevar ahí para conectarlo a una consola para que bueno gente lo pueda disfrutar apareció esta consola playstation 2 super slim brothers con el lente 10 de 10 lee todos los juegos que le coloco aquí está entonces viene con un joystick original y otro joystick original si los dos con las palancas bien tiesas como tienen que ser no se quedan pegadas nada por el estilo están un poquito sucias pero vamos a limpiar luego todo les quería mostrar cómo está cómo se consiguen a veces las cosas en tan sólo cinco mil pesos nos ofrecieron por acá por el local viene un amigo me dice mira tengo mi consola ya no lo ocupo bueno nada bienvenida y viene con su memoria así que la memoria nos puede servir para otra consola que no lea discos porque ésta si los lee así que nada brothers que más queremos si lee todos y hasta juegos medio rayados los agarró excelente estoy muy contento con esta adquisición de esta playstation 2 que ya no más vamos a estar probando para que vean cómo funciona la verdad que hermosísima esta consola playstation 2 super slim nuestro amigo juan manuel de acá san juan rawson nos mandó esta cajita que contiene un hermoso joystick de sega genesis de seis botones es original el joystick chicos ahí está el loguito acá en el joystick detrás está justamente el modelo a detalle ya lo mostré en un vídeo especial que hice cuando nos llegó si es el mk 1470 funciona perfecto también lo probé en ese vídeo si no lo vieron vayan a verlo hermoso joystick de seis botones para disfrutar el sega genesis y también acá tenemos este cartucho de game boy cartucho original aerostar es un soft hermoso juego hermoso juego la verdad que estuve un rato ahí probándolo hasta que le agarre la mano muy bueno tiene una dificultad más o menos en algunos niveles difícil pero bueno hasta que te acostumbras ahí a jugar bien al game boy venía con su manual si venía con su manual donde trae de todo un poco aparte de cómo se juega no se le trae los enemigos los ataques los especiales toda la cosa así que buenísimo buenísimo este combo de cosas bueno en realidad lo cambiamos por un pendrive ahí con el amigo juan manuel él quería un pendrive de 62 gigas perdón de 64 gigas con emuladores y con muchos juegos emuladores comprado de licenciados así que nada y se lo vamos a mandar a nuestro amigo juan manuel martínez desde rawson san juan así es muchas gracias por estas cosillas a continuación les muestro esta cacería que hice por mercadolibre a pedido de un suscriptor si me contactó por instagram quería un sega genesis así clónico pero que día el modelo 3 sigue el sega genesis 3 y acá está acá está conseguimos este que obviamente acá le falta una de las pistas acá del cartucho en la parte de arriba pero tengo yo por ahí tengo otros que no ya no sirven así que vamos a armarlo bien como tiene que ser este sega genesis 3 clónico que llegaron mucho acá a la argentina acá está con sus jumpers o con sus interruptores de región y bueno nada acá su salida de vídeo vamos a probarlo en la publicación se los voy a dejar en la pantalla decía que no sabía si funcionaba no sabe dice consola a probar dos mil pesos nada más chicos dos mil pesos un sega que en realidad puede ser algo valioso o no yo lo que veo más valioso son por acá varios joystick que me mandó y también venía uno de super nintendo un joystick un mando de super nintendo no sé si funcionará me parece que el cable no es el original pero bueno acá está un joystick de super nintendo y es un joystick original es posta venía en esta caja bueno me mandó varios joystick tantos bueno todos clónicos si los justice son todos clónicos y también un adaptador de rf si de cable de antena y bueno un par de joystick acá chicos que es sega o si no este que dice zenga joystick zenga viene medio partido ahí pero bueno el que no funcione puede servir de repuesto entre cuatro tengo que armar al menos uno que funcione bien y viene este de super nintendo la verdad que una sorpresa una sorpresa yo solamente quería conseguir una consola sega genesis 3 así clónica que funcionara bien con todos los cartuchos pero mira venía este joystick de super nintendo una sorpresa bárbara así que ya vamos a probar a ver que yo estoy funcionan bueno amigos esto lo compré en un grupo de whatsapp de acá de mi provincia de venta y compra de videojuegos y la verdad que un chabón publicó esta super nintendo toda desarmada que él me comentó cuál fue la historia estaba media amarillenta dice él cuando la compró y bueno él la quiso mejorar así que la pintó con este color plateado pero la pintó mal miren ustedes cómo está ahí bien esos detalles feos le quedó mal le quedó mal a la consola yo no sé si comprar otra carcasa por ahí he visto algunas baratas el mercado libre carcasas originales que están más o menos de 2500 3000 he visto o la otra sería rasparlas y lijarla y volverle a poner pintura hacer un super nintendo negro les pinta ustedes quiero que me dejen en los comentarios que prefieren que haga compro una carcasa original para dejarla original o saco esta pintura y le pongo una pintura negra qué opinan ustedes cómo quedará un super nintendo negro no sé o les pinta también la idea de dejarlo plateado obviamente pintar lo mejor que lo que hizo nuestro amigo nuestro amigo pedro a que le mandamos un saludo grande bueno este lote costó cinco mil pesos no sé si pague mucho pague poco pero venían cartuchos y otras cositas mire batman forever así que no lo tenía buenísimo venía este cartucho de family game no sé qué lo que es félix versus jerry dice por acá todavía no lo he probado no sé qué juego será en realidad también venía este otro cartucho street fighter 3 turbo si es el street fighter que yo conozco de nes está buenísimo ya lo vamos a probar chicos vamos a probar todo lo que ha llegado yo he tenido todo así guardado en caja para ver qué onda pero vamos a probarlo a ver si funciona y este le va a gustar mucho a matizar ramones que me había pedido un street fighter de family game así que mati prepárate si lo quieres vamos a ver qué tal venía otro cartucho más si este internacional soccer internacional soccer así de una me parece que es fifa vamos a luego probar a ver qué será no es un cartucho clónico y acá vemos otro más si esto es killeristic está muy feo muy feo cómo está este killeristic se nota que es copia no 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 es original no sé igual lo voy a desarmar para ver por las dudas pero por lo que es muy liviano el cartucho la verdad que creo que no creo que es copia a esta si killeristic de super nintendo bueno son tres cartuchos de super nintendo y dos de family game si se habrá pagado ya la super nintendo que dicen ustedes bueno venía joystick desarmados que son estos ya vamos a hacer un vídeo de última vez si lo podemos armar no sé por qué los desarmó nuestro bro viene con un montón acá de switches son para el super nintendo pero los tiene desarmado de las carcasas los cables todo suelto viene todo suelto y acá está la ficha no sé por qué acá viene también el adaptador de antena del super nintendo acá vienen los tornillos de la consola si todos los tornillos de la consola porque la consola se puede abrir fácilmente y acá vienen más partes de los joysticks cables botones tornillos todo todo lo que pertenece a estos joysticks acá está también su fuente hay que hacer una pequeña reparación acá porque no podemos dejar esto así feo pero viene viene de la fuente ahí de esta super nintendo que la verdad un intento fallido de custom pero vamos a tratar de mejorarla en un próximo vídeo qué tal bueno chicos que dicen ustedes pagué mucho o está bien cinco mil pesos por esta super nintendo que está completa él dijo que funciona yo confío en él ya le comprobó varias cosas y bueno vamos a ver qué onda vamos a qué onda ya vamos a probar todo en cada consola cartuchos todo bueno amigos miren lo que apareció por acá nada más y nada menos que una wii encaja con el mario kart nada más y nada menos bueno les muestro vamos abriendo la caja bueno amigos acá está todo lo que incluye esta caja aquí está la fuente de la consola si nada más y nada menos nada más extraño nada más normal que la fuente aquí está la consola si es esta wii que es retrocompatible con gamecube con sus tapitas está bueno está bueno viene con una memoria seguramente puede que esté flashada no sé vamos a probarla luego dejamos la consola tenemos un control si un win motion con bueno su protección de goma que más que más tenemos miren el juego de mario kart original el que trae esta edición con su manual como de 50 hojas acá está el disco de el mario kart wii y ahí está mario strikers juegazo me encanta este bro me encanta esta la caja no está en buenas condiciones pero aquí está la caja se la podemos reemplazar porque no después también haga con su manual qué manera de tener hojas de estos manuales acá está entonces el disco de 10 y miel justamente dos juegos que me encantan olvídate acá está entonces lo que es el sensor tenemos folletería un manual de wii que viene como con cien hojas miren más manuales ahí abajo e esta base y esta otra base mira todo completo y acá no sé no sé qué será dónde irá esto usted me lo pueden decir a esto para poner la barra del sensor es seguramente no seguramente que para eso bueno y esta otra cajita trae bueno otra funda trae esta otra parte del control y el volante respectivo de esta edición no el volante original de nintendo para jugar al mario kart de wii bueno súper completa que les parece bueno os comento cómo la conseguí recuerden que vendía una playstation 2 en mi instagram bueno la publicé en diferentes redes sociales bueno justamente la intercambio por esta consola el propietario me dijo que la había comprado para sus hijos a esta wii hace unos tres o cuatro años atrás y que bueno nunca jugaban tenían juegos en un pendrive que los borraron y luego no usaron más la consola y como bueno querían una playstation les llama más la atención la playstation hicimos un cambio si en realidad él vio la publicación y me ofreció la wii yo pensé que me va a traer una wii así suelta cuando llego a casa y trajo la caja no guau digo toma toma llévate llévate la playstation 2 con los juegos con los y con todo y bueno nada me hice con esta hermosura en caja completita con dos juegos nada más y nada menos que una pasada me encantó esta cacería bienvenida a la colección bueno ahora vamos a probarla claro que sí bueno amigos aquí ya armé la consola y bueno ahí estamos vamos a probar los dos juegos chicos vamos a probar el mario striker como pueden ver bueno ahí está chicos excelente mario strikers de wii qué lindo que se ve que lindo que se ve qué buena intro bien rockera bien metal bueno ahí está bueno ahora probamos el mario kart wii ahí está vamos a seleccionarlo buenísimo chicos ya está ya está los dos juegos funcionan eso está buenísimo lista 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 el home new channel y el usb loader bueno así que nada se le pueden poner juegos por usb también para bueno ir disfrutándola al máximo bueno chicos nada más y nada menos que funciona antes 10 la consola bueno amigos vamos a probar la consola sega genesis 3 clónica encendemos y ahí está funciona 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 la serie de genesis 3 clónica que compramos por 2000 pesos que supuestamente bueno no sabían si funcionaba era al azar y venía con esto yo estoy que ahora vamos a probar uno por uno a ver qué otra bueno amigos este es el primero que estamos probando y no pasa nada presión estar para comenzar a jugar y no responde nada ningún botón ah ahí está ahí está el a funciona el a funcionó bueno amigos este otro joystick el zenga este funciona muy bien la verdad que hasta ahora está funcionando perfecto vamos a entrar a la batalla muy bien elegimos a poco el zenga a ver a la cruceta no anda la cruceta no funciona la cruceta no funciona para delante para atrás no no será la cruceta tampoco funciona la cruceta tampoco funciona si los demás botones excepto la cruceta vamos con el último joystick a ver ahora bueno la patada funciona el de piñez también este también es como que le funcionan los botones de los ataques y demás a ver el start también al estar funciona pero no funciona tampoco la cruceta así que también otra cosa para reparar en este joystick no funciona acá los contactos de la cruceta bueno lamentablemente no tuvimos suerte de que uno venga funcionando lo que sí voy a probar el joystick de 6 botones que nos mandó nuestro amigo Juan Manuel bueno acá está este joystick sega de 6 botones que como ustedes vieron en el vídeo este sin funcionar perfecto y bueno la idea a mí era probar lo de la cruceta para ver si justamente son los joystick o es la consola parece que es la consola chicos miren este joystick ya lo probé con otra consola en un vídeo anterior y si funcionaba perfecto pero como pueden ver la cruceta no responde o sea que el problema está en la consola en la entrada del pin donde va la señal de la cruceta así que seguramente una limpieza o una soldadura se puede reparar en un vídeo también así que bueno ahí quedará pendiente para reparación bueno amigos como pueden ver saqué todos los pedazos de carcasa porque estaba todo suelto ya conecte la consola vamos a ver si funciona y después el cartucho no ahí estamos muy bien ahí está el de rojo bueno el cartucho anda la consola también y como decía el bro que me la vendió solamente hay que nada mejorarle la pintura no que él la hizo mal lo demás es armarla y listo ahí está a este nunca lo jugado ahora probamos este de fútbol internacional soccer ahí está bueno y es fifa es fifa como lo pensaba a esta fifa entonces funcionando también genial vamos con el killer a esta es hermoso juego de lucha por favor de nintendo claro que sí ahí está bueno funcionando al menos los tres cartuchos de super nintendo de este lote me falta probar los dos cartuchos de family game y ahí está brothers bueno amigos acá estoy probando el cartucho de street fighter 3 turbo que no es el que yo esperaba no es el que yo esperaba yo esperaba este otro así que bueno no sé si éste le gusta a matiz a ramone no es ningún problema pero bueno no es el que yo esperaba yo pensé que era el otro bien noventero que me gusta a mí este también está bueno viste pero no sé el otro tiene un no sé qué bueno está funcionando street fighter 3 turbo probando este cartucho que dice felix vex versus jerry acá lo pueden ver felix versus jerry felix el gato medio raro y jerry está medio rosado nada más y nada menos que es el juego de los tiny toons o los tini toons si son los tini toons cualquiera no felix versus jerry y son los tini toons mira ahí está se tomó el trabajo de poner a jerry también ahí en la cinemática del juego bueno la verdad que este hack este hack no lo tenía no lo tenía visto nunca bueno funciona el cartucho funciona aunque nos dio una sorpresa algo para agregar amigos no vamos a poder mostrar la playstation 2 funcionando porque es la que intercambie por la wii así que bueno lo que sí me dejé son los joystick originales todavía no los he limpiado pero bueno ahí está a la consola la vendí con joystick nuevos alternativos que tenía así que bueno me dejé los originales para tenerlos acá en la colección hasta acá llegamos con el vídeo espero que les haya gustado muchas gracias para todos nos encontramos en el próximo están acá debajo las redes sociales y nada gente muchas gracias por todo chau chau